¿Cómo va, por cierto, la elección en Coahuila? Pues mira, estamos en una elección de dos. En realidad es una elección que se define en tanto quién quiere, quién capitaliza el cambio. Porque de eso se trata. El 63% de los hombres y mujeres en Coahuila reportan que quieren un cambio en el gobierno. Entonces, ¿quién capitaliza el cambio? Hay quienes dirán, Manolo Jiménez, el candidato de la alianza, que rompe un casicazgo en donde incluso un gobernador llegara a dejar a su hermano después de 25 años rompe un casicazgo y supuestamente viene a renovar las filas del PRI y hacer ese cambio que la gente espera. Manolo Jiménez, lo ha dicho el candidato, lo he dicho yo, es realmente Manolito Peña Nieto. Es un tipo no solamente construido artificialmente dentro de los medios, sino también igualmente vulgar, porque está señalado de construir empresas con su familia en un esquema accionario y beneficiarse desde el gobierno a través de asignaciones para esas empresas. Entonces, por eso digo que es incluso como Peña Nieto, no solamente porque tenga una cara bonita y salga bien en medios, sino porque es igual de vulgar para el tema de la corrupción. Y luego, el resto de los candidatos, en donde por un ánimo de aparentar, de vanidad y de ambición vulgar, pues deciden ir separados, aunque tradicionalmente a nivel nacional somos parte de la misma coalición, el verde, el PT y morena, pero ninguno con posibilidad de triunfo más que morena, evidentemente. Entonces, tenemos una elección a diputados locales que en las encuestas reporta tener hasta 20 puntos de ventaja morena, cosa que es curioso. En lo más local y en lo más inmediato, nuestros candidatos en los distritos tienen el favor de la gente muy por encima del PRI. Y para la gubernatura, pues estamos en empate. Yo creo que baja y hace que Morena siga siendo el verdadero opositor. Hay un empate estadístico porque hay entre 3 y 6 puntos de diferencia. Yo creo que Ricardo Mejía todavía tiene oportunidad de reconfigurar, reconsiderar y sumarse a un proceso en apoyo a Guadiana, que es el que tiene posibilidades de ganar. Ojalá Ricardo lo haga. Ricardo es entrón, pero lo tendría que hacer. Porque si no, pues simple y sencillamente le está haciendo el juego al PRI. Esa es la verdad. Las divisiones no suman. Y aparte, Ricardo es joven. O sea, pudiera todavía participar. En una segunda instancia. Ojalá y lo reconcidere. En la semana se habló mucho de que Ricardo y Guadiana estaban en pláticas para sumarse Ricardo a él. Creo que más bien las pláticas fueron de no agredirse en el debate, porque creo que ya se enfocaron sus pilas en Manolo, ¿no? O no fue así. Bueno, acá en Nuevo León en los medios apareció eso, ¿o no hay posibilidades de eso? Pues yo creo que no. La verdad es que... No, y bueno, y después de lo de noche. Y después de lo que vimos ayer, lo que te iba a decir, después de lo de ayer, no, no lo creo. Que pasa por un poco de darte cuenta qué tipo de ansiedades se sudan en el equipo de Ricardo. No, para ningún candidato que va arriba pierde los estribos. Ningún candidato que tiene la confianza de ganar se enoja en contra de un segundo o tercer lugar. Entonces, me parece que el equipo se está dando cuenta. Cosa que, pues mira, no quiero ser esa persona que dice se los dije, pero pues sí se los dije. Porque en la interna yo nunca caminé con Ricardo, nunca me pareció que fuera ni el adecuado, ni el que tuviera las posibilidades. Y es un engaño permanente que ha tratado de él mantener para justificar su ruptura. Pero cuando Ricardo no es seleccionado como candidato a la gubernatura por parte del método de encuesta que nuestro partido tiene, Morena, él pierde ese proceso al tener un 21 o 22% de reconocimiento. Eso fue en diciembre. La encuesta más reciente de Berume en vivienda, de manera muy profesional realizada, le dan 30. O sea, ni 5 o 4 meses, 4 o 5 meses después, ya con un proceso, Ricardo ha subido realmente. O sea, cuando se dijo en diciembre que no era el más conocido, por lo tanto no era el mejor valorado y por lo tanto no iba a ser el candidato de Morena frente a quien sí lo fue, que fue Armando Guadiana. Él acusó imposición, trabas y que esto era una jugarreta por parte de la dirección nacional. Pues no es cierto. No es cierto. Y creo que ha de ser muy difícil saber que hoy por hoy el lugar que le queda es el basurero de la historia por poner por delante, y esa es la mayor enseñanza de este proceso, poner por delante el interés personal y no el interés de un proyecto. Como dices, Ricardo es muy entrón, es audaz, no tiene un pelo de tonto. De haber sumado ese esfuerzo a un grupo más amplio, creo que habríamos tenido un margen mucho más cómodo del que tenemos ahora para poder realmente pensar en la gobernatura. Sí, porque si se pierde la gobernatura de Coahuila, el culpable va a ser Ricardo. Tiene una explicación con nombre y apellido. Exacto. Ahí creo que fue donde perdió la brújula. En un partido, pues bueno, insisto, la presidencia, todo esto, creo que ahí la pasión se lo cegó un poco en la toma de decisiones. Entonces, pues ahí vamos. O sea, va bien Coahuila. Falta un mes, el 4 de junio. El día de ayer tuvimos el segundo debate. Me parece que hay un tercero. No lo sé si es cierto. Sí, debe haber tres. Debe haber tres. Y pues yo creo que serán 15 días.